Ahí está. Para vos, Yaya. Yaya Moyano, ¿así? Sí. Aquí estamos con el primo. Ahora pasamos. Ausentes y atrás, dejamos perdido, ausente y por siempre atrás. Solo una canción puede enamorar también, solo una canción puede enamorar mi bien. Entonces, el mundo va a ser un placer, entonces, el mundo va a ser un placer. Yo quiero vivir, vivir cantando, vivir bailando junto a mi amor, llevando la estrella azul del amanecer, llevando la estrella azul del amanecer. ¡Ahí estamos! Ven y te parás, que sí. Vamos a volver, que aquí le gusta mucho el folclore. Este no es playback, ¿no? Para así poder cantar, y seguir así hasta llegar al mirar, que el canto es la vida, ternura y amor. Si la soledad vuelve a aparecer en mí, con una canción yo la dejaré de aquí. Que solo cantando, las penas no volverán. Yo quiero vivir, vivir cantando, vivir bailando junto a mi amor, llevando la estrella azul del amanecer. ¡Muy bien! Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchachos. Menta, gracias hermano. Menta, gracias igual que yo, papá. Menta, gracias. Menta, gracias. Menta, gracias. Menta, gracias. Menta, gracias.